¡Hola primos y primas! Yo soy Carolina, yo soy Elionay, y yo soy Josué, y juntos somos los primos de Adventure. Bueno, hoy añadimos a un miembro más de los primos de Adventure. Él es el Catrini, hola Arnaldo. Ahora vamos a comer, ¿qué hacer? Entonces nos vamos a guiar al mundo de la familia. No, vamos a hacer las mesas. Aquí están las mesas de los adultos, mesas de los niños. Aquí está todo lo que se ha comido, el pavo, el otro es rico. Ahí está la gente. El pavo. Mira, ahora vamos a hacer que Bernardo salude. Saluda. Vamos por el postre. Vamos a hacer postre. Mi mamá lo hizo. Mi mamá lo hizo. Mi mamá lo hizo el bizcochito hermoso. El de zanahoria, el frosting es de sabadina. Bueno, pues ahora vamos a comer y nos vemos luego. Bueno, pues ahora tenemos un hotel. Y yo estoy tan pobre. Y yo estoy tan pobre que mis pantalones literalmente están rotos. Miren esto. Mis pantalones están rotos. Bueno, pues les enseñemos cuándo será eso. ¿Cuándo están listos? ¿Cuándo están listos? Mi mamá lo hizo el bizcochito hermoso. Tres, dos, uno. La puertorriqueñidad, el arco que poseemos, la puertorriqueñidad, el arco que poseemos, y todos nos debemos a Dios de la humanidad, llévala con dignidad, porque ella es el sueño de encienderla con empeño. En cualquier lugar del mundo, yo aquí no me confundo, esto es el puertorriqueño. Ahora va el drama del Día de Acción de Gracia, que es Enrico Ayudar Pobre. ¡Eh! 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 ¡No! ¡No han practicado! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡No! ha terminado. Era una vez una familia muy pobre y el día de acción de gracias no tenía nada para comer. Al día siguiente un rico se burló de él. La familia le dijo que por favor los ayudara. Al día siguiente el hombre rico se preocupó con la familia. El hombre rico se les acercó a la familia y les dijo perdónenme por ser rudo con ustedes. No me di cuenta de que eran pobres. El hombre rico los invitó a comer con él. Los voy a invitar a comer en la cena de jardín. La familia se puso muy feliz y todos vivieron felices para siempre. Adiós y adiós.